¡Maya! 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 Que hace unos días me envió en compartimiento el buen amigo Chico Malo Junior y pues me entero después que esa oración, el autor principal es el señor Humberto Gutiérrez, el rayito, un reportero anteriormente de la revista Superluchas. Y estuvimos platicando, dice que él nunca lo registró en derechos de autor, pero que le ha servido de base a muchos, a muchos compañeros y por eso lo andan compartiendo. Mi saludo al señor Rayito que por ahí me dijo que tenemos una foto cuando iba yo a la arena con el cielo de Guadalajara y pues quiero compartirles esa gran oración que a mí en lo personal me agradó bastante y mucho luchador lo comparte por ahí y les ha agradado. Después de esto paso a decirles que muchas gracias a todos los suscriptores, a todos mis amigos que están suscritos al canal y que le dan me gusta, que comparten, que les ha agradado lo que les platico de mis mayaventuras, pero esta ocasión es la oración. También a los amigos del Superchat. En fin, ya saben todos para mí mi eterno agradecimiento. Dios mío, después de mucho tiempo, esfuerzo y sacrificio, estoy aquí. Amo la lucha libre como mi profesión y deporte. En unos momentos subiré al ring. No sé si volveré con bien de este combate, pero me he preparado a conciencia para dar lo mejor de mí. He dejado a mi familia inquieta y ellos han puesto en tus manos mi destino. Como hombre y deportista que soy, no busco lastimar a mi oponente, porque sin él no sería nada. Ni compartiríamos nuestras victorias o derrotas que nos acompañan a diario. Sé que el camino es arduo y sé que el éxito y la fama son un don. Si los tengo o no, enséñame a ser humilde, que finalmente por los aficionados somos y existimos. Que el personaje que me has dado, suba a luchar como nunca en cada encuentro. Pero que al terminar se quede aquí colgado, junto al silencio del tiempo. Señor, bendice esta máscara y esta personalidad, ya que producen sueños fantásticos en los chicos y admiración en los grandes. Que sea para ellos un ejemplo a seguir. Que no los desprecie en ningún momento, para que con el tiempo se acuerden de mí. Dios mío, en este momento subiré al ring. Por favor, cuídanos. Dependo de ti y de mi conocimiento. Dios mío, en este momento subiré al ring. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.